Hemos elaborado un dulce típico del berfiar, que se llaman las rosquillas de la abuela. Empezamos con los huevos. Vamos a echarse el huevo y vamos a batir ahora los huevos. Bueno, ahora seguimos echando el azúcar. Echamos el azúcar y seguimos batiendo. Bueno, pues ahora seguimos incorporando el aceite. Ahora van a hacer el zumo de la naranja para que lo incorporemos a la masa. Bueno, ya tenemos el zumo de la naranja y lo vamos a incorporar. Amor, amor, que duerme, niña tranquila. Amor, amor, que sabe que yo te veo. Amor, amor, que al lado las dos y media. Pues ahora seguimos echando el anís. Vamos a echar el anís. Y movemos otro poquito. Bueno, seguimos y ahora vamos a echar la ralladura de limón. Lo incorporamos y lo movemos. Ahora seguimos echando unos anís. Bueno, seguimos y ahora vamos a echar la levadura, envolverla con la harina. Y lo añadimos a la masa. ¡Ay, ay, ay, que lo ha dicho el serenón! ¡Va a bailar y a mover el soque al rondón! El serenón de mi calle, ay, 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 que una voz muy bonita. Bueno, pues mira, ya tenemos nuestras marquillas hechas. Así que ahora ya vamos a rebozarlas en harina y azúcar. Y ya es el último proceso.